La Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, resguardarán los datos personales de los usuarios para evitar que sean utilizados por la delincuencia organizada, informó la integrante de la Comisión de Justicia, Nancy González Ulloa. Esto lo comentó luego de que la Cámara de Diputados decidió eliminar o derogar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. La Secretaría de Gobernación es la facultada para resguardar todos estos datos a través de la RENAP, que es el Registro Nacional de Población. En este caso también existe otra institución que es el IFAI, que es el facultado de resguardar los datos personales. Va a ser esta la dependencia que va a estar encargada sigilosamente de estar observando que efectivamente se bloqueen estos datos y que efectivamente se destruyan a través de la Secretaría de Gobernación, que es la única facultad.